Antonio García Conejo, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, también se refirió a ese futuro escenario que podría existir de alianzas. Dijo que sí, que se requiere de una fusión de fuerza, sin duda alguna, pero que candidatos y partidos antepongan ante todo el bienestar de Michoacán. Que más allá de quién vaya a participar encabezando al partido o a los partidos políticos que están en el Estado, yo creo que le vamos a poner por encima el interés del Estado, más allá de ellos. Sí habrá, sin duda, proyectos diferentes, pero Michoacán necesita una fusión de fuerzas, y Michoacán necesita la participación de la mayoría que nos habitamos aquí para hacerle frente a los diferentes tipos de problemas que enfrenta una sociedad. Entonces, yo diría que quien vaya a participar, que sea de nuevo de su partido o de nuevo de mi partido, que se debe buscar, obviamente, en coordinación con el partido, toda alianza que sea positiva para el Estado. Eso significa que incluso no se descarte la fusión de fuerzas políticas, pero tampoco no se descarte bloques que se le podemos llamar de una manera no oficial que se adhieran a un proyecto. Eso puede suceder. Gracias.